Los casos de violencia doméstica y demanda alimenticia registran un importante aumento en el socorro jurídico que la Pastoral Social Caritas de Comayagua ha puesto a disposición con el fin de poder resolver en forma gratuita las necesidades que en este tema enfrenta la población, especialmente las mujeres de escasos recursos económicos. El 80% de los casos que atendemos son mujeres que se les niega el derecho a los niños a alimentarse, a educación, a que se les visite y muchos de los casos son originados a raíz de la situación de violencia que se vive en los hogares y que es una característica ahora ya muy común en el país. Asimismo la Pastoral Social Caritas ha puesto a disposición la asesoría legal en materia laboral debido a la problemática que se vive en Comayagua, que enfrenta despidos injustificados, abusos en horarios no retribuidos y pagos no justos a la labor que se realiza. El aumento de derechos laborales principal es el que atiende el socorro jurídico, aparte de la asesoría en materia civil pues también llevamos casos en materia laboral, hay un abogado que está a cargo de los procesos hasta la vía administrativa. También estamos a la par de este proyecto con lo que es prevención de trabajo infantil y dando a conocer lo que es un trabajo decente en cuanto a los jóvenes. Gracias a un convenio con la Universidad Privada José Cecilio del Valle, los procuradores hacen esta labor diaria, atendiendo peticiones de mujeres que buscan divorciarse o que se pague una mensualidad de parte de sus compañeros de hogar. Gestores del proyecto reconocen la efectividad de la iniciativa. El mandato del plan pastoral de la diócesis, el brindar asesoría legal gratuita a la población, pero también recordemos que en el caso de nuestra diócesis es una diócesis con limitados recursos. A raíz de eso hicimos un convenio con la Universidad José Cecilio del Valle, que ella nos proporciona a los procuradores, más un abogado que es director en juicio, que es la abogada Blanca Escobar. Ella acompaña a los procuradores. Este año nosotros estamos implementando un proyecto de atención laboral, especialmente a jóvenes. Con este proyecto, la Iglesia, a través de su brazo social Cáritas, busca respaldar las necesidades de las personas más desposeídas, procurando con ello la correcta aplicación de la ley, así como el respeto a los derechos humanos. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Alejandro Maradiaga desde Marte TV Noticias en Comayagua, le informó Alexandra Flores.